¡Como! ¡Hola chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3 chavales ¡Sí! Estamos en una nueva serie que empieza a partir de hoy Roat 2 20-0 en juego de armas ¡Vamos para los chavales! Combine y como veis Hay un... ¡Lol! Y bueno chavales, estamos jugando con Air Chole Chavales Uno del mejor jugador de España Increíble Estamos jugando con Air Chole Increíble ¡Dios! Estamos jugando con Air Chole chavales Vale, vale, vale Vamos a humillarlo Vamos a humillarlo ¡Guau! ¡Guau! ¡El Chole! ¡Se ha pirado! ¡Se ha pirado! ¡Ah! ¡Se ha pirado! ¡Hostia! ¡Que no lo ha matado! ¡Chavales! ¡Se acaba de pirar el Chole, tío! ¡Lol! ¡Venga, la doble! ¡Madre mía, chavales! Acabamos de hacer que se vaya el Chole, tío Increíble, tío Increíble Para los que no sepan que eres el Chole Es uno de los que ha El mejor El que tiene más nivel de España, ¿vale? Es el Tiene más nivel de España de todos ¿Vale? Y ha salido en el canal de Giorgio, ¿vale? Es un amigo del Ha salido en el canal de Giorgio Chavales Y... ¡Madre mía, tío! Increíble, tío La verdad es que yo todavía no he jugado con nadie Casi de... ¡Cada, me mata! No he jugado todavía con nadie de... ¿Cómo se puede decir? ¿Juego? ¿Vamos? De famoso O, bueno, famoso Se puede decir famoso que es También se puede decir Viciado, ¿vale? También Venga, tío ¡Madre mía, el Chole, tío! No sé por qué se ha ido, la verdad, tío Pero me gustaría... Me hubiera gustado Humillarlo, tío ¡Madre mía! Y por cierto, me ha matado, ¿sabes? Me ha matado ¡Ah, tío! Nos va a dar a contar Eh, vale Increíble, tío ¡No, tío! ¡Ay! Este vídeo lo subo, chaval Tío, ven morirte, eh Por favor ¡Ah! Bueno, estamos pillando bastante Pero me da guay Absolutamente ¡Ah, tío! ¡Qué lástima que se hubiera ido, tío! La verdad es que No, me hubiera gustado Si hubiera ido Vale Vamos a ganar menos la partidita ¡Ah! Vamos con Frangoteador, vale ¡Madre mía, tío! El Chole, loco Increíble ¿Vamos? ¡No! Me humilla, tío Me humilla ¡Ah! ¡Tío! ¿Dónde hay? Venga, ya Pues nada Yo creo que, chavales Esto va a estar muy... Vamos Venga, hasta luego La fin marker, tío ¡Vamos! Vamos Al, 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 al Entra, entra, entra No entra No entra Me mata Vaya, va a dar partida Además De épico, tío Resultado óptimo Vamos ¡Vamos, chavales! Bueno Espero que os haya encantado Acabamos de jugar Con El Chole Y bueno Adiós, chavales Madre mía Y se va, tío Y se va Ay El Chole El Chole, eh ¡Adiós!